Sé que una carta suena despedida, pero en este caso es hasta la próxima. Porque este equipo que forma Infama hoy tiene que separarse, pero estoy segura que nuevos proyectos nos volverán a unir en alguna oportunidad. Este no fue nuestro primer encuentro y seguro no será el último, pero sí recuerdo la primera vez que nos cruzamos en una nota. ¿Vos te acordás? Le tocaba cubrir el back de Revista Gente, en el que nos pusimos a hablar como de casualidad y terminamos charlando de la vida durante todo el evento. En el último verano sabático acompañaste a Martina Mar del Plata de temporada y una de esas tantas tardes me dejaste entrar a tu casa como periodista. Fue una gran nota. Recuerdo que llegué a revisar tu heladera, jugué con tus hijos y entre tus salidas y tu espontaneidad nos reímos hasta el cansancio. Y ese día se empezaba a escribir nuestro camino donde más tarde nos convertiríamos en grandes compañeras de trabajo. Fue cuando Liliana paró y me citó en su oficina para darme la noticia. Denise se incorpora a Infama. Van a ser una gran dupla. Así entre risas y llantos supimos demostrar que en televisión se puede trabajar en equipo, se puede trabajar aprendiendo uno del otro, se puede organizar la vida de cuatro chicos en diez minutos antes de hacer un programa, se puede trabajar sin red y con confianza, reírse y emocionarse hasta las lágrimas. Y lo mejor de todo, el compartir nuestras vidas fuera de cámara. Hoy, esa gran compañera que conocí se convirtió con el tiempo en una gran amiga. Te quiero y te voy a extrañar. Y en nombre de todo Infama te digo, hasta la próxima. ¡Bravo, bravo! Te vamos a extrañar, Denise. Yo ya me tengo que despedir. Yo no sé qué hora es. No, no, tenés tu relaje. Porque no está bueno llorar en estos momentos, porque hay un montón de cosas que quisiera decir. Recién en el corte hacíamos una foto de todo el equipo que somos, porque se nos ve a nosotros, pero hay un equipo enorme atrás que desde el primer día estuvimos remándola. Ahí la veo a Fer Mardén y me citaron en un restaurante. Liliana Parodi, Gustavo Hoyle. Y cuando me propusieron hacer una foto de Ginzana, y fue con Pía. Y fue, me parece, la idea más maravillosa que me pasó. Yo te lo digo y te lo dije siempre. Es una gran compañera, se ha convertido en una gran amiga. No es fácil compartir un trabajo de todos los días, con la presión que hemos tenido. Cubrimos la noche, cambiamos horario. Cubrimos las tardes, hicimos alfombras rojas. Y temas más difíciles, más fáciles. Y la verdad que fue un regalo, tenerte a la miopía de verdad, te lo digo. Un regalo enorme venir a trabajar feliz. Este equipo es maravilloso, porque siempre hay donde apoyarse, cada uno con su personalidad. Cora, que es un amor. Así la ven seria que parece brava. Y es un amor, un amor. Nico, bueno, mi algar de Nico, es mi hijito adoptivo de acá. Maravilloso periodista. Guido, te adoro, te quiero, ya te conocía. Y Sofi, otro regalo conocerte, Sofi, como a todos. Luisito, vos sos un monstruo. Ya lo sabía. En el mejor sentido de la palabra. Ojalá todos supieran lo que es tener a alguien en el equipo como vos. Fuera del trabajo, o sea, sos un tipo que deja todo. Fuera del trabajo, un gran disfrutador de la vida. Y un tipo que hace muchas cosas muy bien, y que no las cuenta, que a veces es una pena. Los quiero a todos con el alma. A la producción maravillosa de este programa. Yo no sé qué decir, fui recontra feliz haciendo infama. Nunca en la vida me esperé. Generalmente me esperé de la vida. Y fui muy feliz. Sinceramente me hubiera gustado tener infama para rato. Es un programa que yo hubiera hecho por el resto de mi vida, tranquilamente. La tele es así. Yo tengo que trabajar, como todos nosotros. Y tengo otro proyecto. Y me hubiera gustado estar hasta el último día. Pero estamos acomodando fechas. Y hay que laburar. Y el otro proyecto es a largo plazo. Gracias, chicos. Gracias, de verdad. Nos reíamos con Dios porque yo soy como el capitán del Costa Esperanza, que se va antes y se hunda el barco. Me hubiera gustado estar el último día. Por acá. Acá. Dios quiera que pueda venir a estar acá con vos. Te quiero con el alma. Ahí lo veo al mudo, otro de los primeros pernos. Y también, Julio Chao, que fueron los primeros tres que nos sentamos ahí en ese cafecito. A ver cómo nos acomodábamos. Gracias de corazón. Amo este programa. Amé hacerlo. Aprendí tanto, tanto aprendí en este canal. Hay productores y técnicos que dejan la vida acá. Y eso está buenísimo. Está bueno encontrarse con gente apasionada por su laburo. Y la verdad que me encontré infinidad de buenas personas y apasionada por su laburo. Gracias. Hasta siempre. No nos vamos todavía. No nos vamos. No nos vamos a aplaudir. No nos vamos. Que todavía queda. ¿Qué falta ya? Cuando falta que... Luisito, te escucho. Opa. Yo no sé si tengo que estar fuerte. Yo me emociono, ¿no? En este tipo de situaciones. Pero me quiero poner fuerte en un sentido. Me emociona a lo mejor dejar una rutina. Una manera de convivir. Pero en esto yo soy de los que miran para adelante. Y cerrar un ciclo no significa terminar con la profesión. Significa seguirnos viendo, seguirnos frecuentando. Y a lo mejor es un buen desafío para saber cuánto fuerte era el vínculo. Qué tan buenos éramos como amigos y compañeros. Me ha pasado todo el tiempo. Yo me he ido de muchos lugares. Pero en la medida que me iba, dejaba amigos y descubría a otros nuevos. Y ando por la vida reencontrándome con colegas, con amigos, compañeros. Yo creo... Se lo dije recién a Denise. No me quiero emocionar. No me quiero despedir. Porque esta profesión, despedirse, es cerrar un ciclo que para mí sigue abierto. Sigue abierto desde un lugar de una buena convivencia. De un gran compañerismo y de gente que se ha subido un barco para llegar a destino. Y este barco sigue navegando. Y a mí me van... Siempre digo, como... Mañana vuelve, gordo. Yo te necesitamos. Pues papá que se va con Denise y la aventura se tiene que seguir quedando acá a las 5 de la tarde. A mí de los ciclos... Que los hagan los asados. Me sacan con los pies para adelante, ¿no? Porque no me voy. Yo me aferro y en este caso, insisto, Denise no se va, Denise se queda para mí. Te quiero, Luis. Te quiero mucho. Aprendí mucho. Las dos personas que más videos tuvieron en el último tiempo en las redes sociales por su pelea mediática. Salí la más creciera de la aventura. La de Numa. Abrájense. Que nos queremos mucho. Restaurante. En realidad. En risa. Vino. Todo lo tuvimos nosotros. Y que la discusión está buena. Está buena cuando uno quiere, ¿no? Cuando uno quiere y debate. Yo en las mesas de mi familia y de mis amigos, yo discuto mucho. Soy muy discutidor, muy apasionado. Y bueno, con Denise tuve una contrincante aguerrida, ¿no? Sí. Esperá. Luis, todavía tenemos tiempo, Julio, ¿no? ¿No avisás dos minutos antes? ¿Les gustaría ver a ustedes si tienen chicos algo? Sí, bueno, sí, obvio. Es difícil, pero una gran compañera, una mujer que se hizo querer enseguida. Una madre que hacía malabarismo y a la vez estaba todo el tiempo presente. Es con nosotros. Una familia hermosa porque también conocimos a la familia de Denise, a sus hijos, a Campi. Una mujer muy fácil de tratar, de entender. Y yo también no digo que es un final, es un hasta luego. Lo bueno que esto no termina acá porque lo que ustedes ven desde su casa todos los días, esto continúa afuera. Cosa que nos pone muy contentos a todos y acá paro yo y dejo a todos.